Curas, porque ustedes sabían que la combinación del coco y el cacao es perfecta para empezar el día. Bueno, así es, está con nosotros el chef chocolatero, Daniel Castro Celedón, precisamente para hablarnos de esta excelente combinación. Bienvenido. Mari, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias por invitarme. Siempre me gusta mucho venir a hablar de productos que aporten tanto a la salud y den un giro total a las personas en su salud. Eso del giro me encantó. No, empecemos por allá, porque tenemos una barra que combina el coco y el chocolate, pero ¿cuáles son los beneficios? Mari, aquí se están juntando dos ingredientes que son súper interesantes, aliados en la salud de las personas. Aquí juntamos lo que es cacao 100% natural, sin ningún tipo de químico, con el coco. Por ejemplo, si andamos como bajoneados en la mañana, ¿eso nos puede ayudar? Perfecto. De hecho, siempre me gusta invitar a la gente que comiencen a experimentar el cacao y el coco en la mañana, porque es un momento muy interesante, uno está en ayunas, entonces percibe, puede sentir más el impacto de los dos productos en el cuerpo. Mucha energía. Ahora, ¿qué pasa con el magnesio? ¿Nos aporta magnesio? Magnesio. Magnesio como principal producto para lo que sería el rejuvenecimiento, darle energía a las células, estamos cargados en el chocolate y el coco contiene también otros productos que ayudan mucho, hace un buen equipo. Un buen match. Ahora tenemos por acá también la combinación con diferentes frutas, ¿qué es lo que tenemos acá a la par? Ok, somos costarricenses, estamos muy, muy, estamos muy, muy, muy localizados en una zona que aporta demasiado para lo que son frutas tropicales, piña, coco, banano, fresas, definitivamente cuando juntamos el chocolate y todas estas frutas, el aporte es mágico, es increíble. Un montón de energía. Ahora, tenemos por acá las fresas, ¿cómo las prepara para poder introducirlas en la barra? Ay, estas fresas son fresitas que vienen de Poise, las fresas son deliciosas, simplemente las pasamos por un proceso de deshidratación de unas 4 a 5 horas a temperaturas muy bajas, por lo cual no perdemos propiedades en ellas, tanto el aroma, el sabor, quedan con sus mismas características, solo que bien deshidratadas, haciendo perfecta combinación con el chocolate, quedando listos para disfrutarlo. ¿Qué cantidad de fresas tiene esta barra? Aprocas. Como unos 30 gramos de fresas. Unos 30 gramos. Bueno, la piña también crece muy bien en nuestro país, ¿y cómo la preparó? Va igual, ellos van procesos de deshidratación de 3, 4 horas para mantener sus características, sabor, aroma, para que cuando las juntemos ellas, mucha calidad de verdad. Ahora, las semillas también son buenas aliadas para nuestra salud y aquí tenemos una buena cantidad de semillas, ¿cuáles utilizó? Bueno, aquí tenemos semillas, bueno, tenemos marañón, tenemos maní, almendra, las semillas siempre aportando un valor nutricional muy importante para aquellas personas que tienen rigurosidad en lo que desayunen, almuerzan estos chocolates, son deliciosos, poder porcionar, comer, lo que definitivamente aporte una mañana es prenderosa, bellísima. Ahora, ¿qué pasa con la cantidad de azúcar? ¿Cuánto azúcar tiene? Esa pregunta es muy interesante porque para el chocolate muchos tipos de personas, tenemos personas que son diabéticas, personas que no son diabéticas, entonces, por ejemplo, tenemos chocolate que es 100% sin azúcar. Sin azúcar. Utilizamos también la stevia para darle un poco más dulzor a la gente que no tolera el amargo del cacao porque ellos traen un pequeño amargor, pero sí, hay variedad para endulzar como para las personas que no les gusta el azúcar. El coco y el chocolate son los buenos aliados. Ahora, ¿cómo se prepara una leche de coco? Facilísimo, Mari, definitivamente, aquellas personas que no son tolerantes a la lactosa, creo que esto es una buena opción porque podemos preparar una leche de coco, vean qué fácil para que lo hagan en casa, definitivamente es como lo que más me interesa, que las personas en casita puedan preparar su leche de coco. Nosotros simplemente aquí tenemos un poquito, ponemos agua, coco y licuamos un poquito, es tan sencillo como eso y todos los beneficios que vamos a obtener para aquellas personas que les gusta comer productos. Estar saludables, claro que sí. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que nos aporta el coco? Ok, miren, el coco tiene muchos beneficios, de hecho, hoy en día la gente está consumiendo más de lo que se produce, entonces los productores están en verdadero lío, tienen que, están viendo ver cómo hacen para producir más. Pero el coco tiene factores positivos como el nutricional, la hidratación, da energía, también es un producto que nos brinda energía, mientras lo consumamos en la mañana es súper rico. Siempre me gusta decirle a la gente, comiencen el día con una leche de coco, con cacao, son productos que de verdad cambian el entorno del día con día a las personas. Ahora, ¿podemos combinar muy bien el cacao con el coco? Y usted nos decía que por acá nos tiene la materia casi que prima para preparar el chocolate. Claro, esos son los nips, esos que tenemos acá son los nips de cacao, esos nips es el primer proceso que ellos realizan y creo que uno de los más saludables porque se disfruta muy bien con frutas deshidratadas y ahora tenemos un nuevo complemento que es la granola. Ahora, estamos mezclándola con el nips para dar efectos nutricionales súper importantes, aquí podemos picar fruta, podemos agregar un poquito de leche de coco también. Perfectamente. Sí, es definitivamente muy delicioso y el aporte nutricional, como te digo, bellísimo, buenísimo para el cuerpo. Ahora, antes de que esto suceda, tenemos acá un cacao, ¿verdad? En su versión más pura. Vamos a verlo un poquito por dentro porque antes de secarlo y de llegar a esas etapas, es la fruta tal y como la estamos viendo acá, que algunas personas inclusive no lo conocen, pero bueno, esta es la fruta antes de que se seque. Ahora, ¿cuál es el proceso, Daniel, para llegar a la barra de chocolate? Porque empezamos con la materia prima, pero ¿qué sigue? Mira qué sencillo, aquí estás con lo primero que se hace, recoger todas las semillas del cacao para luego fermentarlas, tres, cuatro días fermentarlas y seguir con lo que sería el secado. Ese fermentado es muy importante porque ahí va casi que la característica y el sabor que le vas a dar al cacao. Después sigue lo que sería secarlo, deshidratarlo. Aquí tenemos unas semillas de cacao, este es el proceso ya donde ellas están secas y deshidratadas para quebrar, quitar la cáscara y empezar a molerlas para hacer las barras de chocolate. Precisamente aquí está. Ahora, ¿ese proceso de fermentación cuánto tiempo dura, más o menos? Este proceso dura de tres a cuatro días. Ellas se guardan en una caja de madera, que no les pegue la luz y ellas se mueven cada día un poco para que esta misma semilla produce un calor que aporta esa fermentación. Y un sabor ancestral deliciosa. Sí, deliciosa. Ahora, ¿cómo pasamos nosotros de la semilla ya seca? Que por cierto, ¿cuánto tiempo duran para secarla? Bueno, ya por haberla sacado de la fermentación, ella dura, depende del sol que les demos porque la secamos con el sol, depende cómo esté el sol, pero ellos duran como una semana. Una semana. Muy bien. ¿Hay que aporrearlas como los frijoles o cómo funciona? Bueno, creo que algún tiempo lo hacían así, pero ahora tenemos unas máquinas un poco más que nos ayudan, claro, a separar la cáscara del grano. Ahora, ¿cómo es que logra hacer los nips? ¿Lo muele? ¿Qué es lo que hace? Exacto, después de este proceso acá, que la semilla ya deshidratada, ellas se quiebran y por un proceso de ventilación se separa la cáscara y queda el grano que contiene el peso de él. Y luego de ahí va a la molienda, que es donde va a estar en una máquina durante 24 horas. Y si no tenemos un mortero, ¿será? Ahora, ¿por acá qué barras tenemos? Aquí tenemos, como estamos hablando, frutas tropicales. Aquí tenemos banano deshidratado, banano deshidratado. Estas dos de acá son 100% y 100% también, pero endulzada con stevia. Ah, con stevia para que le dé un toque a los que no toleran mucho, que sea totalmente amargo. Exactamente. Hay para todos los gustos, también para los que nos gusta amargo, también. ¿Te gusta más amargo? Sí. Sí, hoy en día creo que la gente está comenzando más a comer más el amargo. Verdad que sí. Ahora, por ejemplo, ¿esa barrita cuál es la textura que tiene? ¿Será que usted puede mostrarnos con sus manitas? Claro, bueno, veamos estas. Ellas, esta, lo que preparamos después de tener el licor de cacao, que es la mezcla, nosotros incorporamos la fruta adentro para que ella quede atrapada, ¿no? Y después se quiebra. Vean, ahí están las frutas. Y aquí está el banano deshidratado. Por esa parte también vamos a ver una de fresa para que vean que la fruta viene adentro. Ah, también. Ajá. Creíamos que era solamente por la parte de arriba, pero vean que no. Adentro también está. Tratamos de que quede bastante impregnado para que la gente de cada mordisco sea una delicatera. Uf, qué delicia. Ahora, ¿cómo pasamos de, por ejemplo, estos nits de cacao a la barra? ¿Cuál es el proceso? Ok, ese ya es el último proceso, es la molienda. Se da una máquina que se le llama mellinger, que son dos piedras que giran entre ellas durante 24 horas. De ahí es donde obtenemos lo que le llamamos el licor de cacao. ¿24 horas? 24 horas, para tenerlo bien refinado, bien rico. Qué delicia para el paladar. Muchas gracias por traernos estas opciones tan saludables y tan deliciosas. Muchas gracias a ustedes, Nolín. Gracias.